Cuando publiqué mi vídeo sobre el nitrógeno líquido, muchos me hicieron una pregunta ya clásica. ¿Qué pasa si metes la mano dentro de nitrógeno líquido? Y por eso el vídeo de hoy, porque aunque no lo parezca, hay mucha ciencia detrás de esa respuesta. Así que hoy, en Ponte Bata, ¿qué pasa si metes la mano en nitrógeno líquido? Si has visto mi vídeo de experimentos con nitrógeno líquido, sabrás que se encuentra a menos 196 grados bajo cero. Es una temperatura increíblemente baja y solo está superada por unos cuantos elementos. El neón líquido, el hidrógeno líquido y el rey, el helio líquido, a menos 269 grados bajo cero, siendo la sustancia más fría que podemos obtener. Solo está 4 grados por encima de los menos 273,15 grados celsius, donde comienza la escala kelvin, el cero absoluto. Esta temperatura puede asustar un poco. Nadie en su sano juicio metería la mano dentro de un líquido capaz de congelar instantáneamente el agua, ¿verdad? Si es capaz de congelar tan rápido el agua, ¿qué le puede hacer a las células de mi mano, que están mayoritariamente formadas por agua? Mirad qué pasa si meto en nitrógeno líquido algo con agua, como una pieza de fruta. Pero no una pieza de fruta cualquiera, no. En concreto, un plátano. Y de Canarias, por supuesto. Le voy a dar unos golpecitos para que veáis que no hay truco y se trata de un plátano completamente normal. En cuestión de unos segundos, el nitrógeno líquido ha congelado completamente el plátano, volviéndolo quebradizo, como si fuera un plátano de porcelana. Si el nitrógeno líquido le hace esto a un plátano, ¿qué le puede hacer a mi mano? ¿Se podría romper en mil pedazos? Aunque bueno, siempre hay una probabilidad de que me dé poderes, como Elsa, la de Frozen. La química es experimentación, así que vamos a ver qué ocurre realmente. ¿Cómo es posible que mi mano esté bien después de haberla sumergido en un líquido a menos 196 grados bajo cero? Ya no digo que se me congelara totalmente, es que ni siquiera tengo quemaduras. El daño en tejidos y en células empieza a aparecer cuando la temperatura llega a los menos 20 grados bajo cero. Y sin embargo, mi mano está bien. La puedo mover, no me faltan dedos, no se ha roto nada. Lo único que he sentido cuando la he metido en nitrógeno líquido ha sido una pequeña sensación de frescor. Y es que en todo momento, mi mano ha estado protegida por un fenómeno físico conocido como el efecto Leidenfrost. Probablemente no conozcas el fenómeno por su nombre. Sin embargo, seguramente lo has visto en tu cocina. Este fenómeno se da cuando un líquido hierve en contacto con una superficie que está muy, muy, muy caliente. Entre ellos se forma una barrera gaseosa que actúa como escudo térmico, impidiendo que parte del calor sea transferido. Por eso puedo meter mi mano en nitrógeno líquido durante unos instantes sin que suceda nada. Para que ocurra el efecto Leidenfrost, la superficie caliente tiene que estar varios cientos de grados por encima del punto de ebullición del líquido. Mi mano se encuentra a 35 grados, que son más de 230 grados de diferencia con respecto al punto de ebullición del nitrógeno líquido. Esto es suficiente como para que al meter la mano dentro se forme instantáneamente una capa de nitrógeno gaseoso que hará que mi mano no toque en ningún momento el nitrógeno líquido. Evidentemente, este aislamiento térmico no es perfecto. Si dejo mi mano sumergida al suficiente tiempo, se enfriará tanto que el efecto Leidenfrost dejará de ocurrir, causándome serias quemaduras. Así que, por favor, no hagáis esto en casa. Repito, no hagáis esto en casa. Aunque me cuesta imaginaros consiguiendo nitrógeno líquido. No es necesario recurrir al nitrógeno líquido para demostrar el efecto Leidenfrost. Como dije antes, también podéis verlo en vuestras cocinas. Solo es necesario una superficie muy caliente. Puede ser una vitrocerámica, una sartén o un cazo. Calentarlo a fuego muy alto y cuando esté muy caliente, añadir unas gotitas de agua. Y voilà. Science! Estas gotas de agua no están tocando en ningún momento la superficie caliente debido a la capa de vapor que las cubre. A su vez, esto también causa que las gotas se muevan de forma caótica, llegando a salirse de la zona caliente sin evaporarse por completo. Desde luego, es un experimento muy chulo e interesante que os animo a hacer en vuestras cocinas. Aunque siempre con cuidado de no quemaros con la superficie caliente. Hay versiones más locas y peligrosas de este fenómeno que yo no me atrevo a hacer. Como por ejemplo la que hicieron los cazadores de mitos, que metieron sus manos mojadas con agua en plomo fundido y no sintieron nada. También el efecto Leidenfrost es el responsable de ese vídeo viral en el que un hombre toca una cascada de hierro líquido sin sentir nada. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Es el primer vídeo que grabo aquí, en el laboratorio donde yo y más gente trabajamos haciendo divulgación científica. Simplemente quería cambiar un poco de aire y ver cómo quedaba el fondo en comparación con el otro. Decidme en los comentarios cuál os gusta más. No olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis, porque dentro de poco vamos a hacer 3000. Y tengo planeado un gran sorteo para los 5000 suscriptores. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo que me harías un favor muy grande. Y recuerda, ponte bata. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!